Nos realiza su nombre completo y cuántos meses estuvo detenido. Ariel Santiago Calderón Narváez. Estuve cuatro meses, un mes en el chipote, tres meses en la modelo. Hubo un maltrato físico, bastante, tanto como en el alimento. La comida lo salía viruta, lo salía tucos de clavos y hierro, la comida los empachaba. Había veces que la comida los mandaba inmediatamente que hubieron compañeros que hasta vulgarmente defecaron sangre. Última vez, 19, le llegaron a agarrotear porque cantamos el himno nacional. Y bueno, salí lastimado, golpeado. ¿Qué le hicieron a usted? A mí me golpearon mis rodillas. ¿El 19? Sí, el 19, me fragaron el brazo. ¿Y por qué lo golpearon? Porque cantamos el himno nacional y alzamos la bandera también de Venezuela y éramos libres. Y entonces, hoy en día se llegó esa libertad, pues aquí estoy. Sin ningún problema.